Laura, ¿Quién llegó ahí? Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico con esta lluvia. José Urtecho está con nosotros. Cuéntanos. Gracias, gracias, mis amigos. Vamos al tránsito de inmediato en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a lo que transite en la zona colonial. En este momento hay un incendio, un establecimiento comercial ubicado en la calle El Conde con calle Las Damas en dirección sul norte. El tráfico está suspendido en este momento desde la Padre Villini hasta la avenida La Merced, la calle La Merced en dirección sul norte. Los bomberos están trabajando en este lugar tratando de sofocar este incendio que ya tiene unos minutos que inició el tránsito, sin embargo, en los alrededores fluye sin mayores inconvenientes en la zona. Al menos tres unidades del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional están trabajando en el lugar. La Francisco Alberto Camaña Doñó en este momento presenta un gran congestionamiento que inicia en la Máximo Gómez con avenida George Washington y se siente hasta el puente flotante. Estamos sugiriendo utilizar el puente mella para circular hacia la zona oriental. El puente Juan Pablo Duarte generando tapón y todo el elevado se aprecia la lentitud en el tránsito en dirección oeste-este. La Kennedy está lenta desde antes de la avenida Máximo Gómez y se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Tradentes. Tenemos un accidente en la Chalet de Gol con carretera la victoria en dirección este oeste, es decir, los que van desde el puente Río Jaina, Río Osama y se y llegan a la carretera Victoria en dirección este oeste. Hay una persona lesionada en el lugar. También tenemos fuerte congestionamiento en Santo Domingo Norte en la hermana Mirabal con Jacob Macruta en dirección sur norte. También está complicada la subida al puente Peinado por una cola de vehículos que inicia en la Pedro Livio Sedeño. La avenida República de Colombia con un tránsito bastante usual. Está un poco incrementado desde antes de la rotonda de la avenida de los próceres y se extiende hasta la avenida Jacob Macruta. Más adelante otro pequeño congestionamiento su llegada a la avenida Monumental. Hay un camión averiado en la Máximo Gómez con avenida veintisiete de febrero en dirección oeste-este en el tránsito local. La veintisiete este oeste, es decir, desde lo que van desde el elevado hacia la Núñez Cáceres, está lenta desde la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta la avenida Núñez Cáceres en dirección este oeste. Tránsito lento en la autopista treinta de mayo con calle San Juan Bautista en dirección desde la Jiménez Moya hacia la Núñez Cáceres. La rotonda de la Plaza de la Bandera lenta en todas las direcciones para circular hacia Santo Domingo Oeste. Este también tenemos lentitud en la intersección de la prolongación veintisiete de febrero con Isabela Aguiar circulando desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional. Autopista Duarte en dirección Santo Domingo Cibao como de costumbre, lenta en kilómetro nueve y más adelante a la altura del kilómetro catorce. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias mi querido José, te mandamos un fuerte abrazo hermano mío y nada señores, mucha paciencia para que no se emburujen en los tapones.